Esta estrategia, como saben, llega hasta la casa de las personas más necesitadas con un equipo de médicos que recorre la capital, llevándoles consulta y medicamentos gratuitos. Nuestro servicio nació con la idea de ser más integral. Vamos al encuentro de la persona y su familia. Conocemos sus necesidades apremiantes y nos apoyamos a solucionarlas en la medida de nuestras capacidades. Todas las acciones que surgen de Médico Contigo en sus 28 componentes suman más de 251.000 servicios otorgados, cifra contundente que refleja la intensidad de nuestro trabajo conjunto. De Médico Contigo surgieron esas acciones que hoy por hoy nos enorgullecen y que les comentaré en este apartado. Por ejemplo, la innovadora Estrategia Integral de Intervención para la Salud Mental que presentamos el pasado noviembre, tan solo seis meses después del llamado internacional que hizo la ONS para que la Salud Mental